Suscríbete y deja un me gusta para seguir subiendo vídeos de la serie de cómo ganar monedas con el Black Friday. Si veo mucho apoyo en este vídeo, seguiremos con la serie. No tienes tiempo para conseguir tu plantilla. En la descripción tienes la mejor página para conseguir monedas rápidas, u7boy.com. Además, con el código STRIKER tendrás un descuentazo y participarás en un super sorteo secreto. Hay riesgo, pero en la descripción encontraréis un tutorial para evitar ese riesgo. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y primero que nada, quiero agradeceros a todo el mundo del apoyo brutal que están recibiendo últimamente los vídeos que estoy subiendo. Sobre todo el del Market Crash, que explicamos un montón de cosillas ahí, sobre todo con el Black Friday. Va a ser un evento muy top para todos nosotros. Y algo importante, ya somos 70.000 suscriptores, chicos. Creo que es una locura, pero estaría muy bien que antes del Black Friday llegáramos a los 80.000. Porque con el ritmo que estamos creciendo, estamos creciendo rapidísimo y podríamos llegar perfectamente. Quedan dos semanas para el Black Friday, es algo muy difícil. Pero como reto personal, pues podría ser. Podríamos intentar llegar en este vídeo a los 72.000. Estaría bastante bien, la verdad. Pero bueno, os sigo explicando cositas, chicos. Bien, a raíz del vídeo anterior hubo un montón de dudas. Hubo un montón de dudas. Y si en este vídeo hay dudas aún, preguntar, chicos. No dudéis en preguntar, ¿vale? No dudéis en preguntar en la caja de comentarios e intentar responder en otro siguiente vídeo. Hemos tenido dudas como, por ejemplo, me dicen. La lista sería de jugadores caros, es que no tengo tantas monedas. Tranquilos, que va a haber lista de jugadores baratos, va a haber lista de todo tipo de jugadores. De eso no os preocupéis. Luego me preguntan, ¿cuándo es recomendable vender a este jugador? ¿Cuándo es recomendable comprar a este jugador? ¿Por qué estos jugadores han subido? ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Todo esto lo voy a intentar responder en este vídeo a modo de intento para que todos salgáis ganando y nadie tenga dudas. Este es un vídeo aclaratorio sobre todo cuándo comprar y cuándo vender. Porque ayer, el martes, ocurrió algo histórico, la verdad. Un bajón histórico en FIFA 19 porque el mercado bajó a mínimo histórico. Ahora se ha recuperado bastante, pero bueno, os lo voy a ir respondiendo más adelante lo del bajón histórico. Bueno, ¿cuándo comprar? ¿Cuándo comprar? Es la pregunta que me estáis haciendo todo el mundo. ¿Cuándo comprar? ¿Cuál es el día exacto de comprar? Mucha gente dice que compre antes, otra gente dice que compre tal día. Yo os digo una cosa. Cuando tenéis que comprar es cuando bajen los jugadores de precio. Cuando bajen al mínimo. Eso es siempre muy importante. Puedes ver que un jugador está bajando. Por ejemplo, vamos a poner el caso. Vamos a poner el caso de Mbappé. Vamos a buscar a Mbappé, chicos. Buscamos a Kylian Mbappé. Y como veis, pues Kylian Mbappé vale ahora mismo creo que 460.000 monedas. ¿Vale? Hace unos días, el 3 de noviembre, o sea, el domingo, costaba 480.000. ¿Vale? Llegó a bajar a 445.000 monedas. ¿Por qué bajó tanto y por qué ahora se ha estabilizado? Bien, bajó por un market crash que hubo con la Champions League. La verdad es un market crash bastante extraño porque, claro, os he juntado el evento de la Champions League, los sobres que metieron y también el panic sell que tenía mucha gente. Porque decía, uy, 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 aquí hay muchas cosas, va a haber un evento tocho, tengo que vender, tengo que vender. La gente empezó a vender a saco. Y si habéis hecho caso en Telegram y habéis pillado a los jugadores ahí, habéis acertado. Porque ahora mismo han subido de precio y si los vendéis ahora mismo, ¿vale? Si vendéis ahora mismo a vuestros jugadores habríais ganado monedas. Si hubierais invertido todo vuestro capital en esos jugadores del market crash, porque estaba al 27% el mercado y eso es bajísimo. Si hubierais invertido todo, ahora mismo os habríais ganado muchísimas monedas. Lo pusimos en Telegram, chicos, lo pusimos en Telegram. Es algo que ocurrió y no tenía tiempo para subir otro vídeo. No podemos subir otro vídeo porque yo ya tenía subido un vídeo. Entonces el Telegram es muy importante, es una herramienta que tenéis que tener a mano, ¿vale? El Telegram es muy importante. Esto no es a modo de promoción, sí que puede decirse que también es a modo de promoción, pero lo dijimos y ahí tenéis una imagen de cómo le enseñamos todo esto. La verdad, estamos pasando muchos picks también por el Premium, que el Premium lo vamos a abrir para la gente que quiera inscribirse al de Diciembre a partir del 20 de Noviembre con el inicio del Black Friday y todo eso. Así que bueno, eso, que bajó muchísimo el mercado y todos los jugadores bajaron un montón. Se llevaban gangas, te puedes llevar un Mbappé si quisieras a 420.000 monedas si quisieras. Pero vaya, es que bajó muchísimo, bajaron muchísimo los jugadores y fue una locura. Ahí fue un momento perfecto para comprarlo. Entonces, ¿cuándo hay que volver a comprar un Mbappé? Si queréis un Mbappé. Un Mbappé puede bajar ese precio, obviamente puede bajar ese precio, porque tener en cuenta que estamos a 7 de Noviembre. 14 de Noviembre es en una semana. Ya sabéis que siempre hay como un mini Market Crash los jueves. La ventana de FUT Champions, siempre bajan mucho los jugadores, luego suben el viernes. Entonces, el mejor momento yo creo que es el 15. Ahora mismo, lo que os voy a decir es una cosa. Es el 15 para fichar y todo eso. Podéis fichar mañana, pero mañana ya ha subido, ya se está recuperando el mercado. Mañana, la semana que viene a lo mejor puede volver a bajar. Tenéis que estar muy atentos a los vídeos que vayamos subiendo. Tenéis que estar muy atentos a todo esto, porque el ejemplo lo pongo con Mbappé, pero lo puedo poner con cualquier otro jugador. Hay jugadores que el Market Crash no les afecta, como por ejemplo los jugadores que son para SBCs. SBC de Icono, SBC de IFA asegurado, que de eso ya hablaremos en un próximo vídeo que subiré esta semana. Jugadores del mes, todas esas cosas no son afectadas por el Market Crash. Así que tener que estar atentos. Son jugadores que son muy utilizados, están muy populares, que la gente los vende y ya está. Algunos iconos se venden, pero creo que la bajada bestia ocurrirá en una semanita. De hecho, en 7 días tenemos nuevos picks de iconos, creo. Creo que son cada, no sé, cuando se acabe este creo que sacarán otro pick. Y luego cuando se acabe este sacarán otro pick. No sé cómo va a funcionar eso, pero tendremos otro que también haré un vídeo del tema. Es que hay que hacer vídeos de todas esas cosas. Por eso os digo que os suscribáis y cuando más apoyo, más vídeos diarios vais a tener. Y más directos intentaré hacer para todos vosotros. Vale, pues dicho esto, creo que lo de cuándo comprar se ha resuelto. Ventana de Food Champions, muy importante comprar una ventana de Food Champions antes de que empiece la jornada. Eso es muy importante con las recompensas para llevarte las gangas. Y ya luego te van a subir de precio los jugadores y ya vendes si quieres sacarle beneficio. Pero si quieres tener un equipo, yo personalmente ya tengo equipo. Lo compré antes, sí, podía haberlo vendido, volverlo a comprar, sí. Pero claro, lo de martes no se lo esperaba a nadie, es verdad, nadie se lo esperaba. Hay gente que ya vendió sus jugadores a lo mejor domingos, pero otra gente ha fichado jugadores domingos. Es algo muy raro, chicos. Esto utilizarlo a modo de información y podéis efectuarlo como queráis. Yo no tengo la verdad absoluta, os lo digo, yo no tengo la verdad absoluta. Entonces, bueno, eso, ¿cuándo vender? Pues cuando suban los jugadores. Entonces, tú, por ejemplo, tenemos aquí esta pequeña lista, ¿vale? He hecho una pequeña lista así improvisada de Sile y Mataos. Me los tengo que comprar y los estoy mirando. Y hoy, pues a día de hoy, 7 de noviembre, pues están a eso. 895.000. También tengo en cuenta el E-Attacks porque yo no puedo comprar un jugador a 900.000 monedas. Y luego venderlo a 910.000 monedas porque estaría perdiéndole monedas por el E-Attacks, que es el del 5%. Y luego, pues, he puesto también jugadores baratitos como Fred, he puesto un Condogby ahí también. Bien, he puesto, pues, jugadores intermedios como Courtois, Matuidi, luego Banjik. Banjik va a pegar un bajón que te cagas porque es un medio 85.000. Y me da a mí que va a bajar bastante Banjik. Creo que va a bajar bastante. Todavía está carillo. Y Banjik también. Estos jugadores que estoy enseñando ahora mismo sufrieron también por el Market Car. Como, por ejemplo, Davinson Sánchez también sufrió eso. Se puso a 32.000 monedas ayer. Ayer ahora os digo exactamente a qué precio se llegó a poner este Davinson Sánchez a 28.000 y ahora está a 32.000. Entonces, todos los que habéis pillado jugadores ayer martes, pues, habríais sacado bastante monedas. Entonces, cuando hay un Market Car siempre hay una recuperación de mercado. Eso tenerlo en cuenta. Eso es un Market Car. Cuando un jugador baja brutal de precio. Pero, claro, luego este Davinson Sánchez no te esperes que suba, pues, a 50.000 monedas, a 45.000. Eso ya es imposible. Es imposible porque esto, cada vez hay más cartas en el mercado, cada vez hay muchas más cartas. Y, obviamente, entonces, eso. ¿Es arriesgado este tipo de tradeo, esta forma para conseguir monedas? Sí, bastante arriesgada. Porque estáis arriesgándoos vender todo vuestro club. Vender todo vuestro club. En este caso no estoy en mi cuenta. Pero tenéis que vender todo vuestro club. Estáis sin club. Por eso os recomiendo muchas veces haceros jugadores intransferibles. Porque con esos no tienes ningún problema. Y tienes un equipito, pues, así, medianamente decente. ¿Equipo para jugar cuando no tienes equipo? Pues, equipos de escarte. Equipos que sean baratos. Equipos de 20.000 moneditas. O puedes hacer. Pero, claro. La gente creo que está interesada en competir en FUT Champions. Para jugar a Squad Battle está bien. Pero para FUT Champions, ya os digo yo que no. Division Rebels está quedando muy competitivo. Tampoco. Entonces, es arriesgado. Tiene sus riesgos. No siempre sale bien. A lo mejor el Market Crash ocurre mañana. A lo mejor el Market Crash la semana que viene no hay. Nosotros estamos dando esta información porque nos basamos en lo que pasó años anteriores. ¿Vale, chicos? Entonces, creo que lo he explicado bastante bien. Si tenéis dudas, intentaré responder a los primeros comentarios que me respondan. Que me pregunten. Y me quedan muchos vídeos por subir. Como, por ejemplo, los SBC Splash que van a sacar. A lo mejor un posible SBC de icono. Un SBC de IFA asegurado. La ronda de sobres. Tengo que explicar esas cuatro cosas. Intentaré explicarlas en vídeos diferentes. Porque son cosas que tienen mucha información por dentro. Entonces, hay que explicarlas bien. Y si lo explico todo en un vídeo. A lo mejor me sale un vídeo de 40 minutos. Y tampoco quiero un vídeo de 40 minutos. Entonces, intentaré hacerlo a modo de serie. Esta serie de Black Friday. Así que si la apoyáis, ya sabéis. Seguiremos subiendo vídeos. Mañana son las recompensas. Mañana, si no sacan SBC ni nada. Pues, subiré más vídeos del tema. Y ya está, chicos. Mañana, viernes, sábado, domingo. Tenemos toda la semanita para prepararnos. Y ya sabéis, chicos. Telegram, importantísimo. Seguirnos en Telegram. Que estamos en el top, chavales. Así que, hasta la próxima, chicos. Adiós.